La contingencia sanitaria ha cambiado nuestra manera de vivir y con ello nuestra manera de enseñar. El Colegio Militarizado Madrid siempre ha estado a la vanguardia educativa. Contamos con una de las plataformas virtuales más prestigiadas a nivel internacional, la cual permite al estudiante vivir una experiencia lo más cercana posible a estar en el salón de clases. Una plataforma accesible, amigable y capaz de usarse desde cualquier computadora, smartphone o tableta. Con un entorno simple pero moderno, hemos logrado convertir tu hogar en una extensión de la escuela. Con nuestro sistema de interacción en vivo, alumnos y profesores están a un par de clics de distancia. Nuestra plataforma se convierte en una herramienta capaz de unir los contenidos multimedia, el conocimiento de los docentes y el interés del alumno. Es importante desarrollar en nuestros estudiantes las nuevas habilidades tecnológicas que el futuro demanda. Nuestro personal docente y administrativo está en constante desarrollo para ofrecer una experiencia de aprendizaje transformadora. Deseamos tenerte de nuevo en nuestras instalaciones físicamente, pero si esto no es posible, el Colegio Militarizado Madrid ha demostrado que puede cumplir cabalmente con todo el ciclo escolar por medio de nuestra plataforma, asegurando así la adquisición de conocimiento, la continuidad en los contenidos temáticos y en el completo cumplimiento del ciclo escolar. ¿Qué esperas? Sé parte de los mejores. Ven al Colegio Militarizado Madrid.